No porque me ves las alas rotas, vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas, pero nunca nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas, sin aparentar que voy herido No porque eres rica y poderosa, y tengas al mundo en una mano Y tu imagen mira es orgullosa, vayas a ignorar que el mundo es vano Tu mejor virtud es ser hermosa, pero acabará tarde o temprano Ya verás Quinta Que va a ser de ti, pobre inocente, cuando la belleza se te acabe No vas a encontrar ningún valiente, que te reconozca o que te alade Te va a despreciar toda la gente, de eso si mi amor ni duda cabe Venga con champán, si así lo quieres, al cabo eres bella todavía No importa a ti que el mundo ruede, sigue derrochando tu alegría Todavía los hombres te prefieren, de que te preocupas vida mía No porque me ven las alas rotas, vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas, pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas, sin aparentar que voy herido No porque me ves adolorido, vayas a creerme derrotado De mejores lados me han corrido, y peores tormentas he pasado Y cuando del cielo me he caído, el mismo dolor me ha levantado He caído, nunca, jamás Y si, si. Y si, si. Gracias.